¡Tres, dos, uno! ¡Bienvenido a todos los ciudadanos! ¡Buenos años! ¡Buenos años! Este año se hace mucha oportunidad, salud, alegría en sus hogares. ¡Vamos a recibir el sueño y a despedir el 2018! ¡Bien! ¡Buenas alegrías! ¡Buenas alegrías! ¡Buenas alegrías! ¡Buenas alegrías! ¡Buenas alegrías! ¡Buenas alegrías! ¡Gracias! ¡Así nos quiere volverlo! ¡Viva todo el mundo! ¡Viva todo el mundo! ¡Viva todo el mundo!